Quererse mientras viviera ¡Toma una vida! ¡Está jurando por tu amor y nada, nada es conseguir yo! ¡Cara boca con dinero lo que con tu amor yo no he podido ¡Por fin tengo los dineros y con ellos te he conseguido! Me la encontré en la playa A la calle de la tarde tenía el pelo moreno y se llamaba Carmen ¡Carmela! 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 ¡Carmela!